de la capital antioqueña. Veinte largometrajes se convertirán en la principal ventana de exhibición de la cinematografía francesa para el público colombiano en el festival de cine francés que regresa a Medellín este 6 de octubre. Tenemos animación, comedia, drama, tenemos también una parte muy importante como te decía de cine híbrido, documental y experimental que es algo que el cine francés siempre ha promovido. El MAM, la Cámara de Comercio de Medellín y el Colombo Americano son algunos de los escenarios del evento. Allí acuden estudiantes, directores, realizadores, estudiosos, académicos, pero sobre todo gente que tiene una enorme pasión por el cine, que tiene una enorme curiosidad por el cine que viene de otras latitudes. Para mayor información se puede consultar cine francés en colombia.com.